Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estamos de nuevo aquí con otro nuevo vídeo en el que esta vez quiero atendiendo a peticiones normalmente que nos llegan a través del propio canal de Youtube, del blog, quiero pues eso, atender algunas peticiones que nos llegan sobre gente que nos comentan que la manera de flashear terminales Samsung con sistema operativo Android, como hice un post hace bastante tiempo, ya dos años y pico, a través de la página SamFearware de sammobile.com donde podemos acceder para descargarnos las herramientas necesarias e incluso el firmware original de terminales Samsung con sistema operativo Android, aquí veis el vídeo que yo hice hace ya dos años, más de dos años y claro, lógicamente hay mucha gente que entra, ve el vídeo y se queja porque dice que no está bien explicado o se encuentra que la página web en sí ha cambiado todo el sistema después de dos años, la página incluso hay gente que comenta que por qué hago un tutorial así, si las herramientas que vamos a conseguir o a través de la página de samfigwar.com nos comentan de que es una página de pago y desde aquí vuelvo a hacer un tutorial más que nada para actualizarlo, enseñarle cómo conseguir todas las herramientas para su modelo de Android y de paso contestar algunas preguntas ya que nos vienen en el post antiguo para que veáis que de pagar nada, que simplemente es un registro gratuito en la página y una vez que registra con vuestro nombre de usuario y contraseña, entraremos en la página y os voy a enseñar cómo se utiliza esta nueva versión de la página donde vamos a poder conseguir todo lo necesario para poder flashear nuestro terminal Samsung. Bien, vamos primero aquí a mirar, aquí vemos cómo está la página, bueno cómo estaba la página hace dos años y por aquí tenemos alguna pregunta, como gente que no encuentra un firmware en concreto, como este chico que tiene un supuesto SGH T499 o puede ser que se haya equivocado aquí en el modelo de terminal porque a mí, yo he comprobado este modelo y a mí no me sale, sin embargo por ejemplo tenemos por aquí un chico que nos pregunta el Galaxy A2 GT i8160 ¿vale? que necesita flashearlo así como mucha gente que no encuentra, por ejemplo para descargar Odin o que no sirve por ejemplo para esas jugadas y estar S5230, depende, etcétera, etcétera. Aunque la mayoría de las quejas ya os digo que nos vienen dadas de que la página ha cambiado el diseño y mucha gente quiere seguir el tutorial este de aquí para encontrar las herramientas o incluso gente que nos dicen que tienen que pagar para descargar cuando esto no es así. Bien, vamos a irnos aquí mismo al enlace antiguo y vamos a abrir la página de samuel.com en una nueva pestaña donde os voy a enseñar cuál es el proceso a seguir. Bien, como veis yo aquí ya estoy logueado, entonces ya tengo acceso a todas las opciones de la página. Vosotros tendréis que crearos una cuenta, crear vuestra contraseña, poner los cuatro datos que os piden y os mandarán un mail de confirmación a la citada dirección de correo que hayáis puesto. Una vez lo tengáis todo correcto volvéis a esta página, os logueáis y vamos a seguir los pasos los pasos para flashear nuestro terminal Samsung para conseguir las herramientas necesarias y todo ello de manera gratuita. Bien, vamos a la opción firmware y desde aquí como veis todo el diseño está cambiado, lo han actualizado para un diseño más moderno. Aquí nos salen los últimos firmware añadidos, que son los modelos más modernos como el Samsung Galaxy S5 podéis ver y nos vamos a ir aquí donde vamos a poner el modelo de terminal que buscamos en concreto. Vamos a atender a la pregunta que nos ha hecho aquí el amigo donde lo encuentro este mismo, el amigo Félix Alberto Valecillos Padrón que nos dice Samsung Galaxy S5 GT i8160 nos vamos aquí y ponemos GT-i8160 veis como le hemos ido tecleando y ya nos van apareciendo aquí el modelo concreto como veis tenemos todos los firmware disponibles hasta el junio de 2014 que es el último que ha salido ahora podríamos clicar aquí en la opción modelo encima del firmware que deseamos y si bajamos hacia abajo podemos ver que lo primero que podemos descargar aquí desde las instrucciones es la herramienta para el flasheo que es la herramienta Odin que ya muchos de vosotros lo conoceréis simplemente clicando encima del enlace nos va a mandar a Mega donde nos vamos a poder descargar directamente Odin que no pesa ni un Mega esto se va a descargar de seguida o importarlo a nuestra cuenta de Mega siempre que estemos logueados en nuestra cuenta de Mega podremos guardarnos perdón el archivo directamente a nuestra cuenta una vez tengamos descargado la herramienta necesaria nos vamos a ir a la parte de arriba aquí podemos ver que están las la descripción de la de la actualización que nos vamos a descargar que es Android 4.12 del país Netherlands y aquí nos explica en inglés las instrucciones detalladas para el flasheo del firmware como veis por el que tenemos que abrir Odin 3.09 reiniciar el teléfono en modo 2load nos indica hasta como entrar en modo 2load que sería presionando el botón Home más Power más Volumen abajo conectamos el el teléfono vía USB al ordenador donde tengamos Odin ejecutando y añadimos la fila AP dentro de PDA y tenemos que estar completamente seguros de que la casilla de repartición de Odin no esté chequeada o sea no esté tildada le damos a Start botón y o sea le está el botón y esperamos a que el término os haudirnos del pase y ya podremos desconectar se nos reiniciará el teléfono con el firmware actualizado bien la última parte de todo sería subir arriba de la página y aquí veis como nos pone lo mismo para confirmar la descarga el modelo de terminal que sería el GT i8160 Galaxy Ace Netherlands y la numeración correspondiente del firmware seleccionado desde aquí podríamos seleccionar una descarga rápida que sería Premium para gente que tenga una cuenta Premium pero desde aquí podemos clicar en Download y rápidamente nos va a saltar la descarga de una manera totalmente gratuita sin tener que pagar un euro vamos a esperar un poquito puede que a mí ahora mismo no me salte la descarga porque hace apenas unos minutos he probado descargar un archivo y puede ser que tenga un tiempo vamos a probar otro firmware no vaya a ser que ese por ejemplo ahora mismo esté fallando el servidor nos vamos a ir por ejemplo vamos a darle aquí que nos busque los firmware y nos vamos a ir por ejemplo a este de Alemania vamos a darle a Download y si me falla es lo que os digo yo hace un momento he entrado para probar que todo funciona bien y me mírenlo aquí está el otro firmware no funcionaría porque el servidor ahora mismo que tiene alojado ese firmware pues estaría fallando aquí vemos como en apenas 30 minutos 25 minutos dependiendo la conexión nuestra de internet se nos va a bajar el firmware seleccionado en formato zip que tendremos que descomprimir en nuestro ordenador y es así de sencillo la página sigue funcionando de una manera sensacional y gratuita como siempre ha sido por eso os digo que no entiendo quejas como mucha gente por aquí me pone que por ejemplo que es una una herramienta de pago que no sabemos que no sabemos por qué hacemos este tipo de tutoriales si es de pago etcétera etcétera también aceptando petición por ejemplo de Aaron Castillo que nos ha dicho que esta página ya cambió mucho y si nos podía ayudar aquí tienes la ayuda a un nuevo tutorial donde os explico exactamente el uso de la página de SunFieldWare que pertenece a sunmobile.com donde podéis encontrar todos los firmware originales para flashear nuestro terminal Samsung vamos a mirar aquí otro modelo de terminal para que veáis que funciona perfectamente vamos a poner el viejito Galaxy S y como veis aquí sale el firmware más actual que sería el de 2013 octubre de 2013 clicando sobre él pues tendríamos las mismas opciones de antes desde aquí la descarga directa gratuita la descarga directa premium y desde aquí las herramientas necesarias Odin UV309 otra cosa ya aprovecho para acabar bien este vídeo y responder también alguna pregunta hay gente que necesita los drivers originales de Samsung y no los encuentra la manera más fácil de instalar los drivers de Samsung es yéndonos a la página de Samsung 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 la abrimos y una vez abierta nos vamos a buscar la aplicación original para sincronizar los terminales voy a parar la descarga esta ya quedan tan solo dos minutos no una hora voy a parar la descarga para que me vaya más rápido el ordenador ya que yo no necesito para nada ese firmware la manera más rápida de instalar los drivers es yéndonos a la página de Samsung y poner keys Samsung keys clicamos y desde aquí nos vamos a poder bajar Samsung keys clicamos en keys y aquí tenemos la descarga para windows y la descarga para mac sería bajar el programa el que necesitemos aquí vemos que por ejemplo keys es para modelos disponibles teléfonos básicos smartphone tablet anterior al Galaxy Note 3 incluido el Galaxy S4 si fuera este nuestro caso que tenemos un S4 cliccaríamos aquí y si tuviéramos modelos disponibles smartphone tablet a partir del Galaxy Note 3 con Android 4.3 o superior tendríamos que clicar a la opción keys 3 download y para los usuarios de Mac tan solo tenemos una opción bien descargaríamos el que fuera de nuestro interés en este caso sería este lo instalamos una vez descargado lo ejecutamos el archivo para que se instale y una vez instalado conectamos nuestro teléfono vía USB abrimos el programa y esperamos que el ordenador que el ordenador mismo ya detectará el teléfono e instalará los 6 o 7 o 8 drivers necesarios para el correcto funcionamiento del teléfono que no queremos descargar keys porque no lo vamos a utilizar más que para los drivers pues nos podemos ir a la página de Android 6 abrimos la página de Android 6 y desde aquí bueno espera que se cargue y desde aquí del buscador vamos a poner descargar Samsung USB drivers vamos a clicarle para que efectúe la búsqueda y el primer resultado que vais a tener es descargar Samsung USB drivers para teléfonos móviles adiós keys un post realizado hace pues aproximadamente va a hacer ya dos años el 28 de septiembre donde he ido actualizando a los últimos drivers de de Samsung deciros que aquí tenéis los drivers actualizados creo recordar hasta el Samsung Galaxy S3 o posiblemente el Samsung Galaxy S4 aunque ya os digo si no queréis tener problemas nos descargamos keys la versión que sea de nuestro interés lo instalamos sincronizamos nuestro teléfono y después si no lo vais a utilizar podéis desinstalar keys que ya tendréis los drivers instalados aunque ya os digo que lo podéis dejar también instalado que no pasa nada aunque no lo vayáis a usar y los que queráis los drivers simplemente clicaremos aquí entramos en la página y si nos vamos al final del todo aquí os explico cómo se estarán correctamente los drivers nos vamos al final del todo y los descargamos desde esta opción aquí lo tenéis tan solo tendréis que darle aquí a feed or load esperar que salga esta ventanita la cerráis y esperar los 22 segundos necesarios para la descarga del archivo vamos a esperar que que termine este tiempo para que veáis como ya baja correctamente el archivo faltan 5 segundos tenemos que poner el código captcha creo recordar sí señor aquí veis que es un código sencillito 8601 le damos a descarga esperamos sin tocar nada y ya veis como aquí abajo me ha aparecido la descarga para que podamos ejecutar el exe de los drivers aquí nos vamos a mostrar todas las descargas vemos como tenemos el driver ya descargado y aquí las otras dos descargas que he cancelado antes vamos a mostrar en carpeta y aquí tenemos correctamente el driver que tan solo tendríamos que clicar en el botón derecho y decir ejecutar como administrador y seguir las instrucciones que yo mismo os pongo aquí bien espero les haya sido de ayuda este vídeo y como veis sigue siendo igual de fácil incluso más que antes conseguir las herramientas necesarias como DIN V309 el firmware que deseamos para nuestro modelo de terminal Samsung que ahora nos va a salir en el encabezado de la página así como los drivers para Windows o Mac que lo podemos conseguir desde Android 6 o desde la propia página de Samsung descargándonos keys para Windows o Mac lo dicho espero haberle sido de ayuda haberle aclarado todas las dudas que que teníais y que nos habéis hecho mostrar a través de los comentarios del blog y lo dicho si os gusta darle un me gusta hasta luego amigos a ¡Suscríbete!